Son feroces, brutales, despiadados, pero tú, tú serás peor. Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. Tu cabeza fuera. Destroza y desgarra a la hermana más, ¿no? ¿No es falta recargarla? Un fin finita. A ver, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver, comprobar que fuera bien directo. A ver. A ver, ¿qué voy a hacer? Comprobar que fuera bien directo. Vale, guay, guay, guay. Se oye bien. El ratón va un poco raro. Se oye, liándose. Hay que contener esto. ¿A qué? Perfección completa. Invasión demoníaca. Invasión disponible, ni una vez no disponible, origen de ataque no disponible. Efectivada la centena de satélite. Vale, empezando a ruta. Imposible determinar la causa de la invasión demoníaca hasta que el satélite de Sox vuelva a estar activo. Pues nada. Pues hacemos lo que toca. Bienvenido. Soy el doctor Samuel Hayden y dirijo estas instalaciones. Creo que podremos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficie a ambos. A tomar por culo, compañero. Dejen de demonios, esto se termalian. Lo cual se indica con el resalte azul. Acércate y cuando el resalte se vuelve naranja. Pulsa a favor para realizar una ejecución. Ataca a los demonios desde cualquier ángulo. Incluido desde arriba. Para realizar diferentes ejecuciones. Y lo que los demonios siempre producen esa luz. Vale. Perfecto. Nice. Bien. La carnicería. ¿Qué me tienes ahí? Recuerda. Armas, escopeta de combate. Pulse de aburrador para ver. Está codificado. Vale. Aquí no me va a peor mucho leer armas y demás porque... No sabemos a qué venimos con este juego, ¿no? Imp. También tengo que funcionar los éste. Bajas unos ejecuciones. Disfrutan del combate y se alimentan de sus víctimas. Vale. LoL. Genial. Pulse de aburrador. Nidos sangrientos. Son tránsito. De esos demonios que han accedido a esta dimensión demuestra que su conducta no es puramente vengativa y que existe un método en sus acciones. Para capturar esa sorpresa, los demonios la llevan a un enclave ceremonial temporal donde se realizan rituales arcanos, pero un montón de sangre y vísceras. En los resueltos cadáveres, el enclave ceremonial se convierte en un nido sangriento. Los lugares imbuidos con la energía del infierno de los rituales hacen que las veces de cordones umbilicales con el infierno. Al acercarse a un nido sangriento hay que extremar las precauciones, atacar el nido o algún demonio en las proximidades al saltar la arma y aparecerán más demonios del infierno. ¿Qué vas, gilipollas? ¡Toma! ¿Tú crees? ¡A tomar por culo! Esto podemos dejar cargado. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. El coper no queda poca munición. Ya sé que munición es casa. ¡Uf, pegan, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Que surge munición? ¡Ven, ven, ven! No es tonto. ¿Ya? Presencia de munición eliminada. ¡Ah, vale! Que nos habían dado munición. Había esto de la munición, joder. Tengo una escopeta para usarla. Blindaje. ¿Puedo coger todo eso? Por fin. Bien. Nada interesante por aquí, ¿verdad? Me llamaba munición. Vamos a cogerla. No puedo coger más. Todo bien. Tupida. Traigo blindaje. Ya había más munición, más vida y más de todo. Ok. Vale, pues vamos a continuar. Intenta detenerme. Estoy dispuesto a asumir la plena responsabilidad de los horribles sucesos de las últimas 24 horas. Pero debes comprender que nuestro interés en su mundo buscaba únicamente beneficiar a la humanidad. Está claro que hemos tenido el control. Sí, pero te aseguro que merecía la pena correr el día. ¿Qué no? ¿Qué nos toques los huevos? Marte. Vale, pesadme un segundo. De seguida vuelvo, ¿de acuerdo? Voy a por algo de agua. Vengo que me meo mazo. Gracias por vernos. ¿Sebró? ¿Se bró? ¿Se bró? ¿Se bró? ¿Se bró? ¿Se bró? Gracias. 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 Vale. Ya estamos. Ay. Qué gusto. Bueno, salimos a muerte. Todo todo en la mierda. Por aquí, nos da munición. Eso va a haber caña. Qué coño era esto? En principios del siglo XXI delante... Para contar un poco de historia. Básicamente parecía que decía... La fundación de esto. Encontrar agua líquida en Marte y todo el rollo. A ver. Toma misión esta. Misión. Como esto toma palo. Los desafíos de misión disponibles. Y los objetos de exploración. Que puedes encontrar en tu misión actual. Vale. Algunas cosas las leeré. Vamos. Por no cortar mucho el rollo. Joder. Relajada. Por que no? Ya. Muy bien. Tengo que relajarme con los ataques ameles. Aquí. Por aquí tengo salud. Supongo. O espero. Que con las ejecuciones. Mientras hacemos las ejecuciones. No nos puedan fusilar. Muy bien. Venid hijos de puta. Venid hijos de puta. Lo malo de las ejecuciones es que siempre sueltan salud. O sea que. Voy a procurar. Va. Qué falta. Ojo de puta. Normal. Tererere. Tío. Lo de los juegos así rápidos. Macho. La tira de años. Mucho rápido. Ja jar jar. Me va a dar por todas partes. Este juego. La munición a tope. Cure la causa. Encuentra el pase azul. Vale. Parece que puede estar ahí. Ahí está el pase azul. Venga. No logra nada, ¿no? Otro izquierdo o para usar un objeto o equipo si expones de él. Ah, y voy con CD. Vale, vale. Vale, vale, vale. A ver. ¿Cuándo van a salir, putos? Y que estéis por aquí. Muy bien. Pues estamos a matar de pistola. Ahorrar munición en la escopeta. Me han dado. ¿Para qué tienen más en los alcance que tienen, eh? Toma. A mi mir. Muy bien. Para allá. Al principio. Ahorrar munición. Venga. Ah, no. Vale, por ahí no puedo. Creo que voy a saltar, pero no. Pues nada. Continuamos. Muy bien. ¿Qué juego de piernas tenemos, eh? Muy bien. Grande. Vale, sí. Lo correcto. Os digo, el rastorno sí. Es la sensibilidad. Es la cosa de la sensibilidad, yo creo, eh. Un poco rara. La nota un poco rara. No mal, pero un poco rara. O también puede ser que no esté acostumbrado, que no estoy a juegos como estos. Por allí. Te ha ido mal, eh. Te ha ido mal. Un robot. A ver, eh. Aseñar el usuario escaneado. Mostrando modificaciones disponibles. Ah. Vamos a comprar. ¿Con qué lo compramos? Rafa cargada. No tengo el botón derecho de la modificación de arma para reformar una rafa de tres balas con una expresión menor. Oh, me voy a dar una arma para descargar una bala explosiva de arco. ¿Qué compro esto? Ah, solo puedo elegir una directamente. Y ya está, ¿no? No he visto ningún tipo de moneda. No he visto ningún tipo de moneda. A ver. Va bien, va bien. Deja de disparar. Que me voy a cabrear. Uf, está dolido. Depende del ángulo por el que le espiemos con la ejecución, la hacemos de una manera u otra, parece, ¿no? No lo he explicado al principio, creo. Toma. 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 Vale. Por aquí nada, vamos a ir por ahí arriba. Pasión. Perfecto. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Estoy dándole todo el reto a la R para recargar y aquí no hay que recargar. Me hace rarísimo. Es lo que eso es lo que sepa. Ay, hombre. Ay, hombre. Ay, hombre. Ah, bebé, ahí va. No les ha dado el click derecho? ¿Really? Uf... Hemos cambiado de todo, ¿eh? Este juego o despierta mi reflejo o se me va a dar una embolia, básicamente. Pueden ocurrir a dos cosas. Ven. Han rugido por todas partes, macho. A tomar por tu lado. Que no, hombre, que no. Cuidado por detrás. Muy bien. Y ya está. Tengo bien más munición. No voy a quedar sin munición de escopeta. ¿Esto qué es? Granada. Ah, vale. Nos quita el CD automáticamente de la granada. Me acabo de comer una hostia con mi propia granada, ¿verdad? Es lo inteligente. Vale. Esto simplemente es para quitarnos el CD de la granada cuando la tengamos. Que por cierto no la estoy usando y debería de usarla. Ya que es infinita. Lo que es 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 lo que es. La G Estos pequeños realmente pues son botiquines Andantes, con patas Ha reventado, ¿no? Ahí estamos No le disparo al final con la explosiva, ¿verdad? Tío, pinta Ay, no te mueras Prefiero que no se mueran de todo para poder pillar la vida No, 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 no Cuidado con los barriles explosivos Que pican Tengo que tener en cuenta que podemos utilizar el tema de la ejecución También parece como una invulnerabilidad temporal Contra una explosión, por ejemplo Eso me ha parecido ver ¿Veis? Uf, uf, uf Como me ha puesto, chaval Muérete Hijos de puta, macho, estos Eso ha sido uno al principio, lo hemos matado rápido Para el resto nos atacan a distancia A ver Tonto, polla, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Está por ahí arriba, ¿verdad? Muy guarra ¿Dónde coño estás? Le estoy viendo disparar pero no le veo ¿Le oís, verdad? Ah, vale, aquí está Muy bien Y a tomar por culo Tengo vida por aquí ¿No habrá alguna poca munición? Sí, míralo, aquí, aquí hay Pindaje, munición y vida De puta madre Tengo esa mala granada, tío Se me olvida Vale Bienvenido a la UAC Llevamos 221 días sin accidentes ¡Mentira! Vale Agarran entrañas Exploración Vale, continuar Vamos a pasar a la primera zona Bien, bien, bien Mola, mola, mola el juego, eh Mola el juego Es muy Doom Nunca mejor dicho Llevando de su prisión Enfrentando al mal El ciclo vuelve a empezar Para descubrir la causa De la invasión de Moniega Debes localizar primero El satélite de comunicaciones Y alinearlo Desde las instalaciones De operaciones de recursos Ahí podemos ir Sumir a lo del espacio Vale, guay Conoce a tu enemigo La voz de entrante Hola, soy Vega La inteligencia consciente Asignada a Marte Tras ejecutar diagnósticos En el traje de Pretor Parece que puedo activar Desafíos opcionales Que te ayudarán A mejorar tu arsenal Más rápido Una vez los completes He añadido un componente De rastreo A tu expediente Los de misiónes activan Al principio de cada misión Y Comenzador Se recompensará Con puntos de mejora De armas Puedo ver los requisitos De los procesos En la pestaña de misión Del expediente A ver Ha desafiado Dos por uno Matados poseídos Con un disparo De la escopeta En la variedad Está el gusto Letal Uno Realiza cinco ejecuciones Distintas a poseídos Todo un explorador Encuentra tres secretos No tengo puta idea Que son Drones de campo Células de Vale Vamos a intentar Entonces probar Bien Que Suministro Desafíos Activado Entradas No operativas Vale Los posidos Son los Los básicos Por aquí no podemos ir O si Tienen que ser distintas Las cinco ejecuciones Por eso ya lo hemos cumplido No Tienen que ser distintas Esto puede ser con disparo De la escopeta ¿Qué haces gilipollas? Reviento A ver Potencia de energía Vale Creo en la honestidad Especialmente ahora Que vas a vivir Tus últimos momentos En este mundo Todos los rumores Los sacrificios humanos El portal del infierno Los demonios Todo es Verdad Mis hermanos y hermanas Te lo agradecen Serás el primero Te sentarás junto a ellos Al igual que yo En lo que será En lo que será el nuevo mundo Que van a crear Para nosotros Desde Ahora Vamos Que la cago Esta tía Bueno la cago Lo hizo a posta Básicamente Quiero comprobar Una cosa Mejora de armas Vale Arsenal Si quiero Ver los enemigos Monstruos Vale Poseídos son los poseídos Ambos son poseídos Entonces Los demonios Creo que lo he encontrado Bien bien Que estar atento Para estas cosas A ver si conseguimos Llevarnos varios Que si hombre Que si Loca de los cojones Cállate un poco A ver Mejora el traje Es que no de zona Desbloqueado Automapa descargado Vale Esto que hacen Traje 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 Entonces Aumenta la capacidad De los sistemas De navegación Vale Ok Creo en la honestidad Especialmente ahora Que vas a vivir Porque no hace más Que repetirme esto El juego Ya me lo ha dicho Joder La que he montado aquí ¿No? Ah No separeis Hijos de puta A ver Juntados Porque tengo que matar A dos de un solo escupetazo Ah Te separeis Completado Bien Lo bueno tío Que cojones Le pasa a esta mierda Ah mira Puedo comprar Puedo comprar La mejora Directamente aquí De momento no voy a comprar nada De momento lo que quiero Es que se calle La piba esta No se calla Está repitiendo Dormelo todo el puto rato Macho Los últimos momentos En este mundo Todos los humores Los sacrificios humanos El portal del infierno Los temores No flipes Todo es Prato Mis hermanos y hermanas Te lo agradecen Serás el primero Te sentarás junto a él Igual que yo En lo que será El nuevo mundo Que va a matar Normal Y me de frente No tío No quería matarlo Y volaron Que vas a vivir Tus últimos momentos En este mundo Todos los humores Los sacrificios humanos El malo del infierno No se calla No se dice que sea así o es un bug Pero no se puto calla No es Verdad Mis hermanos y hermanas Te lo agradecen Serás el primero Te sentarás junto a ellos Al igual que yo En lo que será El nuevo mundo Que van a crear Para nosotros Pero te quieres callar Desde Ahora Creo en la honestidad Especialmente Ahora Nada Está en bucle Que vas a vivir Doctor Zoom Presencia demonica En niveles Tenidos Los humores Los humores Mueren Vale Otra vez Ha sido completado Hostia O te ejecuto a ti Da una patada Relax Compañeros Ojo Me comí ahí Unas hostias Bastante maja Para lo tonto Además Te jodan Ha mandado Muere A tomar por culo No, no, no te vayas Ven aquí Ay, pero que tontos Tenemos ya entonces Dos puntos de mejora Para las armas Eso quiero verlo bien A ver, tenemos dos puntos de mejora A ver Disparo explosivo Recuperación Me lo reduce el tiempo de Recarga Entre disparo y explosivo Y otro Aumenta el tamaño De la explosión Elimina el tiempo de carga De un disparo explosivo Con pacto Conseguir pacto Con un objetivo Explosivo Vale Me va mejor la escopeta Mejor que la pistola Yo creo Vamos a quitar Esto Ah, vale La siguiente cuesta Tres directamente Ok, ok, ok Vale Entonces ahora El tiempo Entre uno y otro Es más pequeño Esto no sube No, solo baja Sí, vale Por ahí necesitamos Una tarjeta verde Me ha parecido Ver O me lo he imaginado No, por ahí es por donde Hemos entrado ¿Qué cojones? No voy de ahí Todo esto Una vida entera Vale A ver si hay algún sitio Por aquí colarnos O algo Para los secretos Aquí no puedo Aquí arriba tenemos munición Vale Vamos a continuar Entonces ¿Qué me tienes aquí? Oh, oh, oh Per tutorial A ver Motosierra Noto es un arma Cuerpo a cuerpo Especializada En la que se puede acceder Pulsando la G Para usar la motosierra Se requiere combustible Con tomarse el demonio Más necesitarás Matar un demonio Con la motosierra Siempre dejará abundante munición Matar un demonio Costará 1, 3 o 5 De combustible Dependiendo del tamaño Al mejorar su capacidad De munición Con células de agent También aumenta La capacidad de combustible Vale De momento No, no Vamos a utilizarla Básicamente es una buena manera Para sacar munición O subir ahí De alguna manera No me puedo enganchar A nada, ¿verdad? Por ahí va a haber Un secreto fijo, tío Y de aquí no se puede acceder Tampoco, ¿verdad? Bueno, igual Desde aquí Sí No No puedo subir ahí Tampoco De ninguna manera Que vea ahora Pues voy a dejar de cosas, macho Que puta rabia me da Ah, vale Tarda menos Entre un disparo Y otro el tema Muy bien Ya me la he llevado Coño A tomar por culo Joder Tiene área Tiene una área de explosión La mierda que disparan Esos cabrones Me la estoy comiendo Todo el rato No me están dando directamente Joder Menos sin munición, coño A ver, vamos a pulsar Nope Quiero usar la motosierra Pero Hay que darle G y golpear No vale con Darle la G Simplemente La G es para sacarla